Amigos Televidente nos encontramos en el estadio de Vista Hermosa como se puede apreciar en su mayor parte está colocado ya el césped sintético para este estadio que era un estadio con material petro pero hoy se convierte en uno de los mejores estadios de nuestra capital de la provincia de Napo como se puede ver franjas de dos colores los trabajadores de la misma se encuentran realizando con cemento de contacto la pega correspondiente y falta poco ya, falta poco por terminar y a pocos días también de inaugurar como se puede observar también los graderíos y el cerramiento a unos costados los trabajadores realizan los últimos toques y como podemos ver en la parte alta se ve también la colocación y la remodelación total de la cubierta de este estadio que convoca a un sinnúmero de equipos tanto de las ligas barriales como también de quienes hacen actividad deportiva por recreación se trabaja creo ya en cuanto a una regulación un reglamento para la utilización del mismo este estadio es uno de los mejores que podíamos indicar dentro de nuestro cantón y la provincia de Napo ya podemos nosotros imaginarnos como aquí muchos de los jugadores estarían tocando el balón cantando sus goles, cantando glorias, cantando también sus triunfos así como las derrotas y los empates vemos que todas las áreas están adecuadas y esperamos que nuestros deportistas, nuestros dirigentes y la ciudadanía en general pueda darle buen uso a este estadio que está por concluir en próximos días aquí en su televisión pública se fuera